El amor es así, lo sé, lo sé Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire Sí, qué más puedo pedir, no sé, no sé Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí, pero mi libertad no, no la cambiaré Quiero seguir siendo siempre infiel Mi destino es volar, lo sé Soy ave de libre vuelo Un camino que no tiene fin Y a la hora de amar estoy, estoy Y me entrego sin medida Soy el alma, doy la vida Pero al final soy adiós, pero mi libertad no, no No la cambiaré No la cambiaré Quiero seguir siendo siempre infiel Al final soy adiós, pero mi libertad no, no Pero mi libertad no, no, no La gente de San Francisco Ya Y a la hora de amar estoy Y me entrego sin medida Doy el alma, doy la vida Pero al final soy adiós Pero mi libertad no, no la cambiaré Quiero seguir siendo siempre infiel Tú te llevaste de mí Aquellos versos que rodea a mi mujer Tú te llevaste de mí Noches enteras de amor Que a ella le negabas Tú te llevaste de mí Todo el calor de mi piel en tu piel Tú te llevaste de mí Los años que me quedan por vivir Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque lo juro que a Dios Le entregó tu vida Maldita nena, maldita Los hinchas de talleres pueden hacer palmas si quieren Maldita nena, maldita 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 Que has volvado de mi fe Y mi confianza Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque lo juro que a Dios Que a Dios Le entregó tu vida Los hinchas de Belgrano pueden hacer palmas si quieren, eh ¿Cuántos años se van a quedar en la B? No, 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 no Cuántos días así Los hinchas de talleres Tú te llevaste de mí Aquellos besos que rodean mi mujer Tú te llevaste de mí Noches enteras de amor Que a ella le negaba Tú te llevaste de mí Todo el calor de mi piel en tu piel Tú te llevaste de mí Los años que me quedan por vivir Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita Que has volvado de mi fe Y mi confianza Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque lo juro que Dios Le entregó tu vida Maldita nena, maldita 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 Muchas gracias Son ustedes muy amables Un aplauso para el nano Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para el nano También presente